Para el módulo de transformación cultural y gestión del cambio, hablaremos inicialmente acerca de la cultura. Lo primero que habría que definir es qué es cultura. Robert Mowry nos define que la cultura es un arma secreta, que tiene un poder espectacular y que impacta directamente en el comportamiento de sus individuos en base a principios, valores y reglas. Si lo comparamos con una persona, la cultura es la personalidad de la compañía. Y si hablamos de claves para el proceso de transformación empresarial o cultural, debemos mencionar tres, lo que son los procesos en sí, la tecnología y la cultura. Cómo nos adaptamos a estos nuevos modelos de negocio, cómo utilizamos la tecnología para poder aprovechar las nuevas herramientas y cómo transformamos a la organización y su cultura en un proceso digital. Actualmente vemos muchos ejemplos de cómo la tecnología nos acompaña. Si pensamos en nuestro país, existen robots que nos sirven y atienden en la mesa en algunos restaurantes. La utilización de estas herramientas llamadas tipo Zoom, MIS, Google o similares, han transformado la comunicación durante esta pandemia. La tecnología bien utilizada nos ayuda a transformarlos. A nivel de procesos, las compañías tienen que ser mucho más ágiles. Muchas empresas actualmente utilizan frameworks y estrategias mediante herramientas como tipo Trello, frameworks tipo Journeys o equipos ágiles que logran que esta transformación sea de mejor manera. Peter Drucker, que es un gurú relacionado al tema de la cultura y la transformación, mencionaba de que justamente la cultura se desayuna la estrategia. Podemos tener las mejores herramientas y el personal, pero si no tenemos una cultura sólida, es probable que esta no funcione. Quería comentarles acerca de un ejemplo que escuché en algún conversatorio acerca del cambio de cultura de MIS. Tenemos a esta persona nueva que ingresa a la reunión, a una nueva reunión, programada a las 9 de la mañana. Esta persona llega a las 9 y 5 y la reunión ya había iniciado. En la siguiente convocatoria, la persona vuelve a llegar un poco más temprano a las 9 y 2 y la reunión nuevamente ya había empezado. Finalmente, en la tercera reunión, todos inician exactamente a las 9 de la mañana como se había pactado. En este ejemplo, puedes ver cuál es el impacto y el poder de la cultura y cómo afecta el comportamiento de las personas. Los invito a desarrollar este ejemplo conjuntamente con sus equipos. Organicen una reunión y vean cómo cambia el comportamiento de las personas actualmente. Les dejo esta pregunta acerca de lo que hemos estado conversando. ¿Cómo considerarías que la cultura de tu organización está preparada para que pueda hacer este salto a la transformación digital? Como conclusiones del tema desarrollado, podemos mencionar que es importante que la organización adopte esta cultura con base a sus principios, valores y reglas que regirán el comportamiento y objetivo de los colaboradores. Asimismo, la cultura y la estrategia de una organización no se pueden desligar. Puedes tener la mejor estrategia y la mejor tecnología disponible, pero más importante es la cultura que lo soporta.